Bien coche, bien, vamos bien coche a eso Limoncito, bastante limoncito ¿Dónde está la bandera? Ahí está, viene, viene ¡Ale abogado, arreglenlo ahí! ¡Ale, lo está arreglando el abogado ahí, amigos! Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Y somos Cagabate, Nogadín, Chistín Un nuevo video en el canal Adiós amigos, y ya saben, esta sección en el canal Que es Siguiendo el peso, güicho A ustedes lo pidieron bastante ahí Nogadín contra la cocha, nogadín contra la cocha, nogadín contra la cocha Y el día de hoy se les va a hacer La rivalidad hoy acaba, ya al fin de cuentas Hoy ya es el último video en subiendo el peso Bueno, Nogadín la cocha Vamos a comer todo el día y en el transcurso Llegando la noche a las 8 en punto de la noche Si se pasa de las 8, nogadín Estamos 500 gramos a cualquiera de los competidores Esta vez estamos a punto, güey Sí, güey, y la neta estuvo bien relleno la comida con tu vetito Pero ya saben, amigos, la cocha está duro y duro Que me va a ganar y no sé qué La neta, güey, estos videos son difíciles para nosotros los competidores ¿Por qué? Porque comer todo el día y venir así hasta la madre Es difícil, pues la cocha le encanta comer ¿Y crees que vas a perder tu campeonato el día de hoy? No, no creo, güey, le voy a poner un chingo de fibra Porque un chingo de la gente hay que mandar a apoyar La gente porque se comprometieron tú y la cocha De que iban a dar su último esfuerzo el día de hoy Se tiene que aferrar, pero machín como nunca en todos los videos, Nogadín Así que no desayuné nada el día de hoy, puro yogur, puro yogur en ayunas Se la vas a pelar, piñalado, mierda Grasoso de mierda No sé qué trae contra mí ese Es que, mira, te voy a decir una cosa Esa vez él está algo celoso, ya sabes por qué Ah, yo creo que es por celos, ¿verdad? Celo, la niña y todo eso Maldita perro, vas a ver, te voy a ganar por peto Peto ese Así que, amigos, vamos a empezar con el video Y antes de eso se viene el pesaje Vamos a ver cuánto pesa el chaparro, cuánto pesa la cocha Y al final, ya sabemos, en la noche, el pesaje final, Nogadín A ver cuántos kilos subo el día de hoy, amigos La neta, estos videos sí son difíciles Ahí lo van a ver, se les sufre, pero se disfruta al principio El peor ya cuando uno está muy lleno ya cuesta Pero vamos a comerle machín Así que, amigos, sin más que decir Comenzamos Bueno, amigos, vámonos con el pesaje oficial Vamos a empezar con el equipo del chaparro Que va a constar, ya saben, de sus coachs que nunca los deja Dos metrillo, CJ y se integra Carrizo CJ no está aquí ahorita porque fue hace un mandado, ya sabes Papi, yo soy el Pilar, güey, el pinche ceja Tú eres el secundario, güey, el que manda Yo soy el líder El CJ no es de verga, el CJ está de... Así que vamos a empezar con el pesaje del chaparro Chaparro se va a quitar los tenis ahora Ahí está, el pesaje oficial, hoy viene el chaparro Su pesaje es de... Chaparro está pesando... 106.900 gramos 107 kilos, prácticamente No, 106.900 106.900 Ahora vámonos con el pesaje de la cocha Y me tengo que cambiar la ropa porque tengo que estar inspirado para ti Sí, no, güey, es que hay que traer ropa deportiva, güey Sí, que no pese Oh, my God ¿Tú no vas conmigo, güey? Yo guardo, hey ¿Estás con el otro este día? No, bueno, me voy para que el equipo, ¿no? Hágate como tú tú quieras, güey No, no Estoy cansado de estar con la pinche cocha nomás perdiendo, güey Dime que nosotros dos no nos quedemos nada más Yo siempre ganó con el Nuegado, güey El Nuegadín Se lo venga el hombre No, no, no No estoy yendo con el botico No, no, yo es puro Team Nuegadín Nuegadín, voy contigo A la vista, güey 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 A esta vez si voy a ganar, confía en mí Vamos a pegar la cocha, vamos a ver Tazoso, mierda, mira Bajó de cesto, Ana Nada más bajaste 200, dame puras peyeritas pegaditas, dosando, ahorita, mira Me voy a ir contigo por lástima, la neta Mira, cuando yo sea campeón, neta, no quiero que estés festejando el triunfo conmigo porque así son Así son, cuando ya lo ven campeón a uno Ven, fue por mí, yo lo hice por ti Solo una vez hemos ganado, cocha Una vez hemos ganado Pero por tu culpa Me ha llevado allá un ejercicio que ni sirve para nada Quédate el show, güey No, este es mi boxer No, quédate el show, ¿cómo va? Es mi boxer Es de panadar, no es boxer Es mi boxer este A ver Mira Si es boxer, güey Don Ramón Se lo robé a mi suegro, güey ¿Qué pasa, cocha? Dale Bebé, ya empezaste con tus mamadas Arriba, papá Arriba, papá Arriba, papá Peso Ey, güey, ya subiste, güey A la verga 120 120 120 Pesaba a 118, creo 120 Es que es masa muscular, ahorita estoy aumentando masa, güey Después de empezar a marcar, güey 11 kilos más que el 9 Ay, de pinche mielero, ahorita vas a ver cómo vas a perder, güey Neta, me extraña, te lo juro, me extraña que corres Juegas Porque estoy en masa muscular ahorita, güey Primero en masa muscular No, ya, sin relajo, güey No te vas a enojar, sin relajo Chécate si tienes diabetes Escúchame Escúchame Puede que tengas mucha retención de líquidos, sin mamadas, güey Si tuviera yo retención de líquidos, si hicieras Mira, mira, queda un hueco, mira Ahí está el hueco Esto no queda hueco ¿Cómo va a quedar hueco? Estoy en masa muscular ahorita, güey Estoy ganando peso Y bueno, amigos, ya nos dirigimos directamente al super Hacer unas pequeñas compras Porque aquí el tío Koki nos dio una idea De que vamos a hacer un pequeño picnic para la cocha Vamos a comprar de todo Vamos a cambiar toda la estrategia Porque no nos ha funcionado Nos hemos quedado siempre cortos Siempre tiene mala estrategia, güey Se van más por el botanero Por los mariscos En cambio el Koki sí tiene buenas ideas, güey Pues vamos a meter Para empezar quiero un pollito asado, güey ¿Qué es la estrategia que vamos a implementar el día de hoy? Nos ha fallado siempre perder tiempo En las trayectorias de ir de un lugar a otro Y no encontramos lo que queremos Entonces ahorita lo que vamos a hacer es Abastecernos lo más que podamos de comida Ir a un solo lugar y atascar lo que coman, que coman Abarcar, abarcar Entonces reducir el tiempo y el espacio Para así generar más volumen en la cuestión de comida Tú sabes Ay, güey, mi mente Güey, me está muy apretada La gente me queda viendo, güey Pero tú que traes esas playeras No, es que últimamente sí me quedaba esta, güey Ayer me la probé, güey Buenas tardes, ma' No han visto un hombre más raro Pero así ya ves el tío Koki ahí Vamos a abastecernos de comida Amigos, ya aquí está el coach J No pudo asistir en el pesaje, güey ¿Qué crees? La cagué, güey Tomé un power antes de pesarme Peluchín La cagué bien, güey Desde el tazo, güey ¿Y qué haces dos meses, güey? Se supone que es el que dejo a cargo Para que te estés viendo y guiando Eso fue antes de, güey Antes de pesarme, sí Mira Peluchín, no es la primera vez que concursamos en esto Se me fue la onda, coach La marrana ya te ganó No puedo permitir fallar esta vez que te gane la marrana Porque sabes que aquí hay puros campeones Ahorita vamos a ir a un lugar que te va a encantar Así que ahorita a comer, a beber Al principio se disfruta Bueno, hay que disfrutar el primero ¿Vos te traes aquí primero para que disfrutes? Para disfrutar Y después ya viene la bebisa Te lleve la carmen hyper, güey Así que amigos, llegó el momento de empezar a tragar Estos videos son los más chidos para que Alba le gustan mucho a mi copia Porque comemos bien chidos todos Comemos de rapa y gorra, pero bueno Así que amigos, vamos a comer Amigos, ya nos encontramos en el super Este, aquí Jorgeis Está escogiendo la estrategia perfecta Mira, esto es lo que llevamos aquí ahorita Hasta ahorita comprando Esta madre, Jorge, ¿qué me vas a dar? Arroz, este para los niños, güey Este sirve para engordar a los niños Porque es que los niños en cuestión de dos meses Ya pesan 10 kilos más Gorditos Para niños, no es para adultos Cuando recién nace un bebé ¿En cuántos meses gana 10 kilos? En cinco, porque le dan puro arroz Puro arroz, mira este, güey Este se prepara con este Vamos a disolver con este Leches de chocolate, güey Leches de chocolate trae mucha caloría Mucha, güey Donuts Pero hay que creer que todos los policías De Estados Unidos son gordísimos Ah, eso sí Las donuts sí me helan ¿Te has visto el policía de Omero Simpson? Sí, machingo Todo el tiempo comiendo donut, güey Bueno, helado Máxima caloría Siempre poniendo el chocolate, güey La mejor marca ahorrará, güey Ahora estoy buscando comprarte chocolate Crema de maní o cajeta No, cajeta, cajeta, cajeta Es que le vamos a revolver con una fruta Para que te vaya bajando Sí, cocha Pero cómprame el chocolate más chido, pues güey Así que estamos buscando ahorita Chocolate así derretido O lo más similar que podamos encontrar Para que Jorge le ponga fruta Ah, ese ejercicio, güey Un platito de chocolate, mira Con frutita, güey Con guineo Con plátano Plátano y helado El mejor pincel Ah, sí, va a estar bueno Ahora va a ser distinta la estrategia Es que es la pinche estrategia que tienes Vamos a comer por ahí una hamburguita o algo extra, pues Para que siente bien Algo sólido Y esto es lo que le voy a ir dando el toque Tora, toque Vale Bueno, banda, ya estamos en un restaurante Habana, ven, ahí está, aquí estamos Le está diciendo el dosme que él ha venido aquí a la cantina Y, güey, ¿cómo está? ¿Dosme pides una caguama? Mira, pides una caguama Una jarra De lo que tú quieras Y te pasan cosas, güey Qué botanita Qué consomecito Qué coctelito Está preciso Pedimos, amigos Una jarra de limón Y los me van a tener botanita, ¿no? Sí, sí Así que, amigos, ahorita le vamos a mostrar Qué vamos a comer No se vayan Bueno, amigos, ya vamos directamente al picnic que vamos a hacer con Jorgeis y la cocha Ya empezamos con algo fuerte para la subida de peso de la cocha Y es el helado Un bote de helado completito Mira que va un litro Empezamos con eso porque aquí el calor en Chiapas está bien feo Y si no esto se nos derrite Oficialmente acaba de empezar el reto El reto Empezamos la estrategia, se cambió por completo Pero él la va a pelar el pico mantecoso, güey Y ahí lo va a ver ¿Cómo lo es? Está buenísimo Buenísimo, ahí está Empezamos con el helado, amigos Empezamos con algo fuerte El helado sabemos que tiene demasiadas calorías Imposible que esto no pueda subir de peso Tiene que subir, cocha Ahí está el botecito de helado, amigos Que se está comiendo la cocha Y todo esto lo vamos a mostrar en el picnic Todo lo que llevamos acá Está totalmente delicioso Oficialmente el reto del pinche pofo mantecoso me lo va a pelar Esa Eso Ya viste el 2009, ¿o? Qué bueno está aquí, güey Un panadito de calzón Con solo una jarra, mira cuántas cositas ¿No me gusta el moco, güey? A mí Esta es la tienda, ¿verdad, güey? Tiene moco Tiene moquiento, güey No mames, miren, miren, amigos Esto se disfruta Las primeras comidas se disfrutan A ver Ahora Su madre Ah, pues provechito, güey, banda Así que, amigos La primera comida del día, CJ Y la que nos espera Algo ligero Tenemos en mente Es que, don me de verga, la verdad Ey, co, mi respeto por usted Bueno, papi Es que vamos a comer, amigos Y A ver qué pedo Acabo de verga aquí el jefanzo Oh, jefe, gracias Mey, don me, qué bueno está acá, güey Miren, amigos Me pasaron lisas Lisas, güey A ver, miren Lisas, me va a entrar ahorita Lisas, me va a entrar completa Mames, qué chida Me encantaron las empanaditas No, esa es mi empanadita, mía Pero, ¿quién me va a engordar, güey? ¿Con una sola jarra de agua, qué? Una sola jarra Mira cuánto ya, güey Bueno, pues, vamos a seguir ganando, güey Muy rico Eh, amigos Ya llegamos al parque Cañahueca Aquí vamos a hacer un pequeño picnic Con todas las cosas que compramos En el súper para la cocha Se acabó el helado completo Vamos a ver Pero me asqueó Se me revolvió el estómago Ahí está Está totalmente vacío, amigos Ya baja ahí Ha llevado todo lo que vamos a comer Así que, amigos Ahí va la cocha Con el picnic que vamos a hacer Vamos empezando bien El helado Sabemos que tiene muchas calorías Y eso va a mermar En el transcurso del tiempo Así que vamos a empezar Con el reto subiendo de peso A comer Y a ver qué tal nos va Al final en el pesaje Ese pinche panzudo, güey Ni la niña lo va a aspirar Que gane hoy, bajaré Este reto lo llevo yo, güey Ya me dio hasta ganas de correr ¿Qué? Es que me hizo mal el helado, güey Me empalagó, machín Ajá Creo que fue mala opción Ese era como postre, güey Pero es que tenemos que meterle de todo ya Ah, pesa esta madre Va con todo Dice que va a ganar Se va a quitar la espina al fin De vencer al chaparro Vamos, cocha Venga, vamos con todo, cocha Lo que veo Que están condimiendo El zinc que bebe Qué bueno está aquí, güey Con lugares escondidos Perdón Checa cómo voy a preparar Eso, carrizo, mira Vamos a poner dos opciones Porque, bueno, tres mejor Tres opciones Limoncito, bastante limoncito ¿Dónde está el lavandero? No mucho Porque no quiero quemar De aquel No hay sal Igual voy a aprovechar A ver Me encanta el hostio Manda, la neta Y, hombre, hasta vale el parking No hay hasta, güey Está preciso, güey Y barato, güey Bueno, es una nave del nagadín Yo no sabía que aquí iba a ir a bailar Mira, mira, ahí está, ahí se va Y que se fuera a pener Si, yo ni el carro Si, yo ni el carro Si, yo ni el carro sale mal, güey A buscar carro Mi respeto por usted, como chico Ya sabe, ya sabe, papi Vamos a comer esta albicita Esta es pura carne, ¿verdad? Sí, carne fresita Chulada, chulada Que pasa es que la albicita Viene como un poquito salada Ey, aquí está chido, güey Aquí, velga Sí, la vas a comer acostadito Sabroso Hoy tú vas a ser el príncipe Relájate, mi amor Ahí está, vamos a entender Mira todo lo que tenemos para la cocha Mira qué bultote Para él solito, güey Era mi príncipe Pero ayúdame, princesa Es, güey, como que está haciendo Efecto el helado, güey Fue un error comer Haberlo comido primero, güey Venga, cocha Yo soy el príncipe y estoy chambiando ¿Quién en tu vida? A ver, ¿quién? Nunca te, nunca te ¿Quién chava te ha organizado un picnic? Ninguna Nadie, güey, ni una Ninguna chava, güey Mira, todo lo que se va a comer, guacha Mira Mira, no es poquito Es un chingo, cocha Voy a empezar con una dona, güey Ey, y para la gente No se vayan a confundir No piensen que con esto cerramos Vamos a seguir Vamos a seguir Oye, fíjate que acá adelante Vienen unos tacos Con papita Ey, ¿cómo ves? Unos tacos en la noche de con papa ¿No? Te antojo la carnita adentro, güey Una chis Ahí está, amigos Ahí está la cocha comiendo Ya unas donas Y acostadito, miren Voy a preparar frutita, güey ¿Quieres frutita? Sí Fruta Esto, ahí está La Jorge la va a preparar Unas frutas Que son unas uvas Ahí está Un ramito de uvas Ahí está, cocha Eso, bebé Eso, bebé Mastrica, mi amor Eso Mastrica, mi amor Eso Tranquila, mi amor Relájate Disfruta Es de uva Es de un temilla, eh ¿Quieres con chocolatito? Eh, dale, güey Ahorita han comprado El chocolate de Hershey's Papá ¿Cuándo has visto uva con chocolate? Jamás Ahí está Ahora sí la nace Chocolate con uva ¿Y en bañadas? ¿Y en bañadas? Machín Véñales, machín Está relajado Me encanta que es lo que está relajado Ahí está Ahí está Ahí está, amigo Relájate Tranquila Oh, my God Relajado, bien Vamos a ganar Vamos a ganar esta vez Bien, cocha Así le damos, me acuerdo A los Los egipto, güey Los faraones Los faraones Emperadores Romanos Sí, güey Los faraones En la boquita ¿Cómo te sientes? Me siento como si estuviera en las nubes Ya se echó Lo que queda Un racimo de uva Está echando ya, güey Casi Rey, lo que queda El racimo Aguanta, me gusta Espérate, espérate Espérate Échale, cocha Ya lo que queda, güey Bien, cocha Bien, vamos Bien, cocha Eso Vamos a ganar El pinche panzuel Ahí está Bien, casi Bien Bien Bien, cocha Bien ¿Cómo te sientes? Eso Eso Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos a ir dando descanso Descansitos Descansitos, descansitos, güey Miren, amigos Trajeron lo que es Macabey Dos metetes Neta Ahora sí Hasta acá hace algo bien De nada, papi Se la anda rifando, güey Todo Pero por nuevo Come Come, no Me estás tirando Al lago Que chido, dos metetes Cómale ¿Qué tal está? Buenísimo Amigos, y como estamos documentando La casa Estamos en el Chuty 2 Y la casa nos va a mandar Unos camarones al mojo de ajo Para que lo degustemos Y aparte de esto Me dijeron que nos lo van a fichar Están dando muy bien Doblemente rico, papi De agorritas Así que ya saben El Chuty 2 Quedan una jarrita De lo que sea Chorre botana Chorre botana Venga Vamos a desestén cuatro Vamos a ver ¿Quieres tomar un poquito de plan? Dos videos, carnal Gracias Ha de ser closetero ese perro Eso, cocha, va recio, güey Yo lo vamos a llevar De a poquito, cocha De a poquito, viste Como que merma Lo que me está preocupando Es ver que si más adelante Vas a poder entrar En esa playera, güey Eres mi Diana Bajé de peso hace poco Por eso me atreví a este reto Porque bajé unos 5 kilos antes Ah, bueno Amigos, aquí de cortesía De entrada te dan el caldito de Chuty La otra vez con el huicho Y con la banda Hicimos el frijolito con Chuty Y aquí es un consomé Miren, miren, consomé con caracolitos O Chuty Está de bien, verga Muy bueno Van a ganar este coach, güey Que tú Miren, no más genial Está pelando Ey, banda, ya comí Como 7 empanadas Dos lisas Me comí dos coctelitos Macavill Ya voy, voy, voy Y ya te trajeron más Ya me trajeron más, miren Más elixir Anda, elixir para los hombres Para levantar el silencio Ahí conmigo, pero me hago un lado Hay que hacer un lado, eh Porque me voy a tapar Amigos, ya se comió la cocha Un litro de helado Se comió uvas con chocolate Ah, ya se comió un flan también Ahorita vamos con pizza Y una botanita de chicharrón ¿Cómo te sientes? No, al 100, ahorita estoy al 100 Ahí está su coach Estaba bajando la presión Un poquito Cocha, cocha, estás acostado Siéntate un poquito Te va a hacer mal No, dámelo así, Jorge Porfa, güey Está bien, mi amor Ahí se ve riqueza pizza Se ve buena, güey No, como así, cariño, amor ¿Quieres juguito? ¿Juguito? ¿Juguito? ¿Quién? ¿Quién es el juguito? Y a mi princesa Ahí está, él, él le tiene en mente Al chaparro en todo momento Está todo bofo, el mantecoso, güey Piensa que siempre va a... Te va a ganar, güey No, no trae, la neta No trae el chaparro Para darte la talla hoy, güey En esa técnica que estamos usando Estamos y restando tiempo El tiempo que yo voy a perder Un lugar para otro Y para otro Nosotros lo vamos a ganar Nosotros lo compensamos, güey Y estás acostadito No estás en movimiento Eso hace que no quemes Exactamente Que no quemes Y una caloría Ah, pues sí, imagínate Es el campeón del canal De quien come más rápido Y mastica rapidísimo Traga rápido Dale champú, pues, también Tranquila, mamita No, 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 no Toma en picnic de camarada No de otra cosa Eso, bien, cocha, bien Ella, si perdemos Ya nos retiramos De este normal Lo veo triste No sé por qué lo veo triste Es el payaso triste Viene un hombre Viene un hombre Viene un hombre Ahí está, mira, mira Me cobro mil quinientos ¿Por favor? ¿Mil quinientos? Mil quinientos ¿Cómo lo ven? Allá atrás de los baños Se pueden desquitar Todo lo que quieran O acá Más que allá te va a picar el jancúl Tengo que levantar la gran panza Porque se sabe esconder esa madre Bueno, amigos, es hora de comer ahora Camaroncito Ey, ey, pero mira Este no pierde el tiempo Ya llegaron de camarón Hoy tocó sufrir, ¿verdad? ¿A dónde? No, 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 no Tanto se comiendo Bueno, mi gente Ahora vámonos con la botanita de chicharrón Una botanita de chicharrón Ey, güey, ese pinche litro de helado que me eché, güey Fue el que más me armó Ahí tenía cuántas galorías tenía ¿Cuántas galorías tenía? Ya se trae galorías más simples Sí Este es para que baje Necesitas algo Esto es algo saladito Algo saladito, sí, sí, sí Ahí está, amigo La botanita de chicharrón Ahí está La cocha va con todo ¿Hay algunas palabras que le quiero dedicar al chaparro? Guafo, chasoso El señor fue mío ahora Eso Eso, enojado, enojado ¿Para qué? Chaparro siente esa presión La gente lo queda viendo cuando pasa la cocha Pero miren Él está concentrado en lo suyo En cocha, bien Shampoo, shampoo Bueno, amigos Llegó el momento de irnos a la segunda parada Vamos a ir a otro restaurante Bocantina Mira, güey Él, güey Él y yo Ya no nos pusimos de acuerdo ¿Dónde te vamos a llevar? Ya está todo medio, güey ¿Tú? Ya, ya, ya Dijo, suéreme un lugar chido Ya está Que vaya una galina a tragar Así que sí, que banda Vamos directamente a otro lugar Que esta buena ven Dicen que ahí está bien rica la comida Sí, está chida Igual aquí en la venta estuvo bueno Estuvo bueno No entendieron, chingón Estuvo la entrada Que todo re bien Esto fue la entrada A la verga Y me dieron un chingo No, te falta la dura, güey Nada más la que llena Miren, miren cómo está Te falta la La que está bien dura La falta de la dura Te falta la dura La gente va a rellenar Ya voy medio bien Y bueno, mi gente Ahora vámonos con la siguiente comida de la cocha Que va a ser una papilla De arroz con leche Esta es buenísima para subir de peso A ver, no me voy a dejar mentir el guicho De hecho yo la consumo para mis entrenamientos Es gerber natural de arroz A ver, a todos se lo vas a echar? Tiene que subir de peso, pues De eso se trata, güey Miren, ahí va la cocha Pero, güey, esta boberga Si ya puta madre Mira mi estómago ¿Cuántos perritos vas a tener, cocha? Está echando la... Estoy preparando una papilla Machín, machín De ley Va a subir mucho de peso Cocha Miren, miren, amigos Así va ahorita el estómago de la cocha Está redondo No, güey, ya está inflado No, todavía no ha llegado al modo cilindro Que debe ser más, más el pico Como de una embarazada Ey, ojalá y sea el último video Este, güey De... No, no, no de la vida, pues, güey De quién come más Porque, pute, se siente, güey De ti depende que acabe Si ganas a chaparro, se acabó Se acabó Se acabó todo A ver la papilla ya Eso Se acabó todo Se acabó todo Si le ganas Su puta, a ver, te parece masa, güey Porque le falta leche Le falta leche Tú tranquilo Eso no sabe feo Yo lo consumo, cocha Esa papilla no estaba dentro del plan, coqui Hasta, vas a ver Con esta vamos a ganar, güey Con esta vamos a ganar Confía en mí No, cocha Y eso sí, de verdad Es muy bueno Y para no gustarme la leche, güey ¿No te gusta? No Ni que me la tire Bueno, amigos Estamos en un restaurante Que se llama Boston El día de hoy vamos a comer aquí Nos van a mandar alitas Pizza Es un bufetcito chido Nos van a mandar un bufet chingón Y antes de eso Estamos desempantando Coase Porque ya comí ella madre Dices que no ha comido Ya comí un chingo Mira, Nadine Me estás fallando La cochipuera Te puede estar comiendo Como es su nombre Como cerda Siente carnal Una cosa te voy a decir, güey Si perdemos Pintando rañas Ya no somos amigos Ya no somos amigos Que te vaya a ganar Ese puerco Cagada esa Como ser primos a la verga Aguante Ahorita bien el bufet Güey Ahorita voy a comer un chingo No se agüite Los mejores coach Bueno, amigos No se vayan Quita bien el bufetcito Amigo, ya casi está la lista La papilla De la cocha Actitud, actitud Eso, eso Bien No se ve nada apetitoso Bueno, mames Jorge, güey No, sí sabe rico esa madre Se ve así asqueroso Pero la neta Cocha no sabe mal Parece masa, güey Con la cocha Aprovechito Venga, eso No sabe feo No sabe feo Te voy a poner el ejemplo Para que no andes con tu mamada Mira Es una papilla No sabe feo, Alan Eso No, no, no Ya, ya, ya No, cocha Cocha, ya Cocha, no Eres un bebé Eres un bebé Por eso los bebés también vomitan También hacen No, no Bebé, bebé come Bebé gustar comida Voy a ayudar, güey Porque si no, bebé va a tirar todo Bebé Am, eso Mira, mira, mira ¿Es de que lo coma todo mamá? No, yo Mamá Bueno ¿Qué mamá o mamá? Mamá Eso Aguanta, aguanta, aguanta Te lo va a comer mamá No, bebé ¿Quién bebé? Bebé, amé Bebé, eso Come bebé Si no, mira, mamá No, 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 bebé, amé Eso De esa Ahí va No, dale machín Para que si no ves lo bonito Dale machín, dale machín No, no, no Bebé, come No, no Pegá Pegá Mamá, pegá Mamá Mamá Mamá, pegá No, no, cocha Esta es la clave de todo Es una, es algo pesado Cocha Ey, nomás me se lucieron Ahorita que tú eres Ahorita que eres tú señora de peso Ah, por un lugar chido Fresón Cuando fuera te vea Confundita Mamá, piojo todavía Es que a ella le gusta eso, wey Yo no tengo la culpa Yo me tengo que consentir pecar más Piojo, wey A la tía Tevi Que chilaquiles Que torta cubana Pura mamada Bueno, en Magadín Su pixita Su bombles En Boston Pues, wey Un lugar fresón Chido Algo tranqui Algo tranqui Mi camarada Y piña colada Mamá Entre paréntesis Así Con alcohol Bueno, amigo Vamos a seguir comiendo El reto de aquí Es que yo me coma La mayor parte de esto, wey Tienes que comer todo, wey Vamos ya con un pedacito Deja limpio todo Me encantan los baules ¿Qué es eso, querré? No mames, wey Te lo recomiendo todo Aquí en mi lugar, wey Se lo recomiendo No, yo estoy de tu vieja abajo Exactamente No, no me pude aguantar, wey Ya, este pendejo negadín, come Mames, wey Sí, está por la boca Tenía goles Sí, cómene Está muy relajadito No, voy bien, tranquilo Ajime No quiero ver que No quiero que te motive Que estés comiendo Y no me mires, wey No, mames, todo está bien fresco Claro Tienes una tarea Por cumplir Con eso Déjale ¿Puede jugar? No, primero bebé comer Bebé comer Dale chance Y guardarme Aunque sea la mitad Por más rato No, no, bebé comer ¿Quieres saber? Quiere salir a jugar Bebé comer Jugar, jugar No, no, no Me voy a comer Agregue la boca bien, bebé No, no, no No, no, no Me voy a comer Ya casi acaba Ya casi acaba No, no, no tire No, concha Concha Ya, anda Alguien te lo estás tragando así Así como vamos No vamos a ganar Ya me mojé todo Acá está mojado, wey Ya casi va acabando Ahí va Espérate Dame chance Dale, dale No, man No te equivocaste de boca Ahí está Ahí va Eso Ahí va Ya casi se acaba, cocha Ya casi se acaba No, no, no Bebé comer Bebé comer Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Si me están pasando No, chicas Si, es que es la madre llena Poquito, mira Ya queda Bebé Ya casi acaba La papilla Eso Tienes que aferrarte Bebé comer No, no, no No, cocha Ya fui No lo tires No Aguanta, aguanta No Ya lo último, cocha Tenlo Está rascando lo último Bebé Ya me siento así Ya, ya, lo último Ya, ya, lo último Ya, ya, lo último Ya, ya, lo último Ya sale a jugar, bebé Me pedí a jugar Me pedí a jugar Cómelo Ya, pinche nuelado Apúrate, papi No has comido nada, wey Como siete alitas ¿Por qué te está haciendo mierda ahorita Solito, tranquilo Con aquello Ey, wey Teniste picosa, wey Ay, pa' todo Pa' que te, mira ¿Qué es el bolo cuando está picoso? Se aliviana, se levanta, wey No te pedo Estás crudo, mierda ¿Sí o no? Ahí está Le van a aliviar a este papi A la bella, ¿dónde? Yo voy a esta madre, wey ¿Qué tal? No, el papo está levantando ¿No te picó? No, necesito que te aferres, wey Mira, te dije Pérate a un lugar chido Te tenés un lugar chido No, no estamos aprovechando En mi casa El leito se quedó llorando Papi, no te vayas a trabajar Me decía No, no, la tengo que chambiar Le dije La niña Cagada y sin mañar Se la dejé, wey Por venirte a ayudar A ponerte No, le estoy ganando, wey Ya me comí como siete Siete monjes Pero no nada, wey Mira, la pizza está entera Hay un chingo de alitas No voy a sacar la chamba yo por ti, papi Tú tienes que rifártela No quiere estar Toma y toma alcohol Toma y toma alcohol Come Él sí quiere meterle machín No, pedí una sin alcohol Ah, sí dice A la hora de esta madre Bueno, amigos Como vieron El picnic Se lo voy a mostrar a continuación Está ya casi vacío Miren ¿Se acuerdan cómo venimos? Estaba lleno de cosas Ya casi no hay nada Y miren de aquel lado Estamos viendo Que la cocha se sintió mal, amigos Se sintió mal Porque dice que se siente demasiado lleno Ahí Jorge lo está llevando a caminar Para que le baje un poquito la comida Eso nos puede afectar un poco Es que creo que la papilla de cereal de arroz Le cayó demasiado pesado Bueno, le llenó por completo Dice él No me crees Miren el estómago ¿Cómo está? Mire No, sí está Estuvo pesado ¿Qué? La lluvia Ya empezó yo Viene la lluvia Vamos ya Ahí lo podemos guardar Mira, aquí, aquí Ahí, ahí, ahí Ve las cosas del picnic Corre 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 Hay que levantar todo Hay que levantar todo Hay que levantar todo La lluvia Amigos, nos agarró la lluvia acá No dejamos nada ahí Vamos a guardar un poquito Porque nos quiere agarrar la lluvia Encontramos un lugar seguro Él tiene techo Tiene techo Hola Este, cocha, ¿cómo te sientes? Pero no es pobreza Amigos, vieron Otra vez agarró, amigos Es muy fácil ¿De quién? ¿De la cocha? Mira, a mí Te trajeron Te trajeron una cajita feliz Mira, porque sabieron Que está subiendo de peso Sabieron que está subiendo de peso Este es mi desepase Que me pediste Este no tiene alcohol, ¿verdad? No, viene con alcohol Tienen alcohol Mira, mira, mira Mira, el mío sí trae alcohol Con alcohol Mira, ¿viste? Con alcohol Que le diga a él ¿Vas que este no tiene alcohol, esta? Sí, es correcto No tiene alcohol Ni que fuera yo chamaquito Para pedirme alcohol No, no, lo digo Que usted debe comer, güey Papi, entre tú más estás así El otro está comiendo Para decir que tú comes Tú estás así Y el otro, güey, está cerrado Porque, papi, ya te dije Que si perdemos Pintando rayas, pues, güey Para seguir comiendo Tranquilo, papi Come, 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 come Amigos, fui al baño Y dejé ahí a los colegas Pero no es mame, neta El nuegadín Ya no quiere comer Ya no quiere probar nada O sea, ya Ya como que la comida Les fastidió Y el coach CJ Le está impulsando A que siga comiendo Ven, vean Vean Al parecer Nos agarró la lluvia Se nos puede quitar Un poquito de tiempo, pero No hay tiempo, güey Si ya tragué esa madre papilla Que me subió como 10 kilos Ya, güey Ah, te voy a dar un video con... Esperate, ahorita Con chocolate Si, si, no Vamos, cocha Es el último video Si ganas te olvidas de hacer esto Pero, esperate No me creas Es esta ya todavía Es que merme tantis No, cocha Hay que avanzar Lo más que se pueda, güey Es el chocolate Supone que el propósito De este, güey Fue justamente Ahorrar tiempo En movimiento Para que ganara Aquellos se están moviendo En el carro Y eso quita tiempo Mira, como lo quieres Dale, machín Ya, chingues a su madre Ya, ya no tanto Ahí está Te lo estoy echando todo esto Eso, cochita Y a rato unos taquitos Con papa Y un boi De guayaba Va a estar Muy chido Va a estar bueno Va a estar bueno Ahí está, cochita Venga De fuerza Te gana el chaparro Chaparro Métetelo en la mente Mastica, mastica No, no, no No, no, traga De esa, cocha Porque es tramposa Bien, lo comiste, bien Esto es Se mirará un poquito Pero de poquito en poquito Se llena el pocito Ahí va Venga, cocha ¡Eso! ¡Eso! Amigos, está fuerte la contienda Pero Chino está cansado Pero aquí andamos fuertes Y precios todavía Vamos a darle un poquito más Güey, qué pedo Deja de tomar Come, come, come Eso Ahí está Ahí está Te has metido cosas más grandes a la boca Eso sí La lista De cholas de rato Sí, pura gente de huevo Está el otro con chile Para que le agarre fuerza No Otro con chile No, otro con chile ¿Dónde? Eso Bonito se ve el niño ¡Eso! 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 ¿Qué? ¿Cómo estás? ¡Eso! 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 La lluvia Porque pues quiere que le bajen un poquito la comida Porque para seguir comiendo Ahí está Bien eso ¡Eso! 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 Bien concha Bien Ahí está Ya viene más Hasta viene más como más tonificado El físico que trae la coche es increíble, amigos Increíble Ya, Ricos, entrenar en la lluvia es chido Lluvia, vida Por indigestión, una pinche catármada, güey Cochen, amigos Se están luciendo los amigos de Vane, güey Está bien, güey Está más rico, güey Tenemos que probar los coachs primero Para ver si no te va a ser mal, güey Para dar el visto muy bueno Mami, está bien rico, güey No, que el que va a subir peso soy yo Deja de decir, mamá Chido, 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 chido Come, come Sí, ahorita, ahorita Ahorita que es postre, ahorita que es postre Ahí sí, ahí sí Es para desempanzar, güey ¿Qué me pidiste para desempanzar? Te pedí un mezcalito Mira, papi Hola, soy chido, un cafecito A ver, yo también quiero Este es bien Este es bien en la buceo también Ahora de otra mordida Darte una probada y se puede tomar chances Está bien rico ¡Hala, güey! ¡Hala, madre! Güey, le puedo dar un gran consejo, güey Traigan a sus chivis aquí, güey Y pídanle a que sean su novia Y pídanle a que le sean novia aquí, güey Pídanle a matrimonio aquí a su novia ¿Cuánto duran? Duran poquito, güey Pero... La experiencia, la experiencia, no Va para casar esa relación Pero él sí lo va a tener segurado Porque aquí está chido Es seguro, el tiro va Ahí está muy chido Es un postre de esos a la chivi Y te dice sí, sí o sí O sea, con una dedicatoria aquí ¿Quieres ser mi novia? Quieres ser mi novia y un cheesecake Sí, te dice, sí, mi amor Se baja el c*** ahí mismo Hay niños viendo Yo siento que la pinche puerca Ya trago como... Uy, ahí viene ¿Y eso qué? El carajillo El mío ese es para... Los coach hay que darle el visto bueno Salud bandita Salud Es el café, ¿verdad güey? Eso, mucho A ver, a ver, coach, dale el visto bueno Los coach, tenemos que darle el visto bueno Güey Pedíte otra vez porque esto no va a caer Los jugadores slide Eso, lo puedo llamar Y yo tambien quiero probar eso Andale, andale abusivo En ese momento tu corazon se rompio La trompa es donde me apesta Acurtido dijo Está haciendo asi fue donde yo le tome ¿Dónde le apesta la trompa? La trompa es loco Si me apesta, lo que es Ya la agarras Se va a ahogar el coche Vamos a probar este carajillo Yo tambien quiero ser afortunado Quiero probarlo ¿Quieres probarla? No esta Es la mascota Es la mascota del No mames Disney Era para que se pasara Yo nomas un traguito le di Mira wey hasta para llevar Vean los meseros bien guapos Como te gustan dos Muchas gracias bebe Salió con manches Hay mucha gallina Hey gallina ya no se salgan Tanto Ya no se salgan Ya es en el corral Ya no se salgan del corral La gallina Familia ahorita vamos con una lechita Ya nos quedan poquitas cosas Ya de aqui vamos a partir a otro lugar Pero la lluvia nos dejo aqui encerrados Como te sientes ya mejor Todavia ese pinche papilla Que te pasaste de carga Si igual de inflada Hasta acá su lechita de chocolate Suave tu tambien suave Ya nos quedan tres horas para ser campeon wey Le estamos metiendo mucho dulce verga Voy a salir con meramente Ahora si voy a salir con azucar de aca verga Tranquilo no 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 Nada para el diablo tu No me hagas mal No no el diablo padre No va Te chicas su madre No vao mi Tesoro lindo este Que se bota en la verga Venga cocha se puede Ya aquí Mira que estoy subiendo de peso En tu vida ha subido de peso Para regalarme aguita Bueno mi gente Nos retiramos de este lugar La lluvia no quiere parar Y ya casi se acabo por completo El picnic Ahi va la cocha ya Ahorita vamos a pasar A comprar unas cositas en el camino Como te sientes campeon No 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 vomites No vomites Tranquilo Tranquilo Solo es en excepción Excepción Ok vamos a ganar Venga cocha Bueno amigos Vamos a la última parada Ey comimos Mira se vio como que pocón Pero comimos variado Comimos variado Los coach andamos hasta la Imagínense los coach andan hasta la mauser Y yo peor banda Así que nos vamos de una vez para la casa Vamos a pasar a otra cosa Hay que rematar con algo chido Vamos a rematar con algo que dice aquí el club secota Con ese va a quedar bien listo y macizo Para ganar la coche puerca Y al último vamos a echar un vasito de agua Agua leve Con eso amigos así que no se vayan Que ya viene casi el desenlace de mi video La neta tuya hasta acá de lleno CJ Ya No 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 Va a ser fácil otro poquito Va otro leve Así que amigos nos vemos Adiós Y bueno amigos Seguimos en busca de comida Porque nos agarró la ayuda Y miren seguimos encerrados en el carro A la cocha se le antojó un elotito Machín wey Con harta mayonesa Queso, chile piquín Chile de Simojobel Chile de todo wey Así machín se me antojó ahorita wey Ahí te vamos a bajar Pate una dona wey Puta Venga wey Fíjate bien mucho dulce ¿Viste? Estoy viniendo con salado ahorita Que sea la mitad de una Que sea la mitad de una Que sea la mitad de una No, salado, no Salado, salado Quiero salado ahorita Hay una mordida No, no, no No puede andar con el tomado vacío wey Una mordida No puede irle dando espacio wey Que sea por poquito Pero ahí Se va aumentando cocha Amigos Al fin encontramos El elote de la cocha Nada más no vais a empezar a enamorar al elotero Por favor ¿Dónde? Agarramelo pues Y tú me lo vas a adaptar Tú hace gusto Escógelo, escógelo Ah, amor, ajá Ok Ahí está, amigos Estás cogiendo el elote de la cocha Póngmela acá arriba, mira ¿Con todo va? Sí, con Tokio Ponle extra de Tokio Le ponemos de lo que no lleva De lo que no lleva Ahí está el elotito, amigos Si quieren El elote aquí En el parque central Calientito ¿Cómo se llama el compa? Enfrente del congreso Enfrente del congreso ¿Compa qué? Eduardo Ramírez Ahí está Enfrente del congreso Aquí, amigos Está su puesto del elote Por si quieren venir A echar el elotito Bien caliente ¿Tú no quieres un esquite? Un esquite Un esquite Un esquite, un esquite Un chilito, miren Sí, güey Lleve su elote Así no gritan en el acero ¿Cómo no? Otra vez Como hombre, güey No, sí grita ¿Cómo que gritan como hombre, güey? Lleve su elote, jefe Mira Barato, barato ¿Qué les damos, mi reina? Ahí tú como lo haces ¿Cómo les damos? ¿Qué les damos? Le ponemos de todo, mi reina ¿A ver tú? Lleve su elote Lleve su elote, mi reina Le ponemos de todo ¿Algo más? Un esquite que raro ¿Vale, rey? Atázqueme ahorita Atázqueme ahorita Esa cochina ¿Cómo está? Buenísima Así se comen los elotes Mira, mi reina Mira, cómo se comen el elote Vamos a otro punto Gente, gente Véngase para acá Mira, aquí está lo caliente Se dice Pedimos dos esquites, amigos Y la cocha está con su elote Lleva tu elote, mi rey Mira Ah, mira Parato, mi rey Le ponemos de todo ¿Ahora, pues? Ahora le puedo escribir uno, mi vida ¿Sale? ¿Viste? ¿De este traje, cliente? Ya te vendió uno Ya te vendió uno, mira Llévelo barato Y si no hay lo que quieres Le ponemos ¿Qué tal, carnal? Ahí está la cochina Comiendo su elote Es que con este climita Ya que empezó la lluvia Se antoja la esquita, ¿no? Eso, se antoja La neta Amigos, ya estamos de regreso Ya estamos en lo último Son las 7.35 Peluchín Estamos casi a raya Pero estamos muy cerca Y todavía le queda Algo más Por tomar O comer a Peluchín Carrizo Te traigo una bestialidad, güey Muy cabrona Para esta noche Mira La mamada esta Aquí trae fruta Te pongo, güey Le echen nada, güey Le echen nada, güey No mames Un club Que rico está, güey ¿No? Y ya he hecho Lo que hay también está bueno ¿Está bueno? No es de mi club Ah, bueno Entonces, amigos Ya estamos escasos minutos De hacer el pesaje No se vayan Ya viene el desenlace del video Y pues me tengo que tomar eso Acompañenme Porque me lo tengo que chingar un ratito Ya, ya Vámonos Así que amigos Se viene el al final Ahorita vamos a grabar Pero ching, ¿cómo come esto? Eso Amigos Y ya para acabar Aquí enfrente Donde vamos Acaban de chocar Y estamos perdiendo tiempo Porque tenemos hora y media Nada más Para llegar a la casa Y hacer una pequeña Última comida Lo más cagado Es que es un razoncito Así, pero así leve Y las dos señoras Pues un señoras Están pelea y pelea Por un razon Ya movieron sus carros ¿Por qué no se orillen? Ahí va, ahí va la cocha ya Dile que se orillen Cocha, dale a pelear la cocha Ahí va la cocha, amigo A ver qué pasa ahí Ahí va, mire Ahí va La cocha Ah Es emocional A ver, ¿está con la cámara O no, güey Vamos con todo mi cámara Arreglenmelo ahí, abogado ¡Abogado! Está peleando Miren, ahí la cocha Como es abogado Como es abogado, amigo Ahí está, miren ¡Arreglenlo ahí! Ahí lo está arreglando El abogado ahí, amigos Miren, ahí está Vamos a ver ¿Qué arregló el abogado? Ahí está Ya lo arregló, mira Ya lo arregló Ya lo arregló Parece el abogado Está asesorando ahí A la muchacha Que le golpearon el carro Ah, aquí hay una señora Ahí, miren los fans Ahí Es que, ¿sabes quién es mi fan favorito? El huicho ¿Yo? Ay, Dios mío ¡Abogado! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Ahí te quedas a la verga! ¡Ahí te quedó! ¡Ahí te quedó la cocha, amigo! ¡Ahí te quedó! Aquí no te puedes parar Aquí no te puedes parar No te paras hasta allá, güey Eso sí La cocha quedó hasta allá Tiene tiempo la cocha nada más Voy a buscar la cocha, güey Ahí viene la cocha Ya después de que arregló el asunto Es que no nos podíamos parar Porque la neta El tráfico seguía acá Y nos podían ahí Mentotear, ya saben qué Así que la cocha ahí viene Eso puede ser humano Porque ayudó a arreglar Ese problema del tráfico ¿Qué? ¿Por qué me dejan, pues? No podíamos estar parados Te aviso, le arreglé el problema A la señora Quedó todo solucionado Las dos se fueron contentas Y asunto ¿A qué parar el tráfico? Ya se querían agarrar vergazos Le dije, mire Lo mejor es llegar a la solución ¿Qué pido usted, señora? ¿Y qué quiero usted, señora? Y ahí se quedó Vámonos, güey Vámonos, ahora Vámonos por los tacos ya ¡No, vanca, dale el chance! No, ya es tarde Mira, amigo del río Miren, chíquese Este río está aquí para pescar Aquí salimos buenas mojarras, ¿eh? Vamos a echar unos taquitos ahorita ¿Cómo te sientes, campeón? Ah, machín, güey Ya casi se acerca Ya casi se acerca Quiero que veas cómo vamos ¿Ah? Quiero que veas cómo vamos Ahí va, ahí va, mira Ah, aguanta, no ves Mira, mira Ya no entra Ni aire, ni aire Aguanta, aguanta Este me va para cerrar Venga, es lo último ya Ahí está, amigo Echamos unos taquitos Y bueno, mi gente Venimos a echar unos taquitos Que nos recomendó el tío Koki Unos tacos con papa Como al estilo ya en la Ciudad de México Cerramos con tocho Ahorita ya no hay Dame champú Ni dame nada Con tocho Que se vea la actitud, papá Gocha, sí, güey, eso Hasta chequense nada más Estos taquitos que Oh, mire, con papita No, si yo lo omite Después le voy a echar con tocho Ahorita Tengo que ganarle pinche panzudo Sí, güey Eso es lo que quería Se vea la mordita con ganas Eso sí Que la gente lo vea Que se le haga Se le haga Se le haga Se le haga Agua a la boca a esto Eso 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 Bien Delirézco, gocha Sufrido, pero ahí está En pie de guerra Amigos, se ve que Ustedes dirán Es muy fácil solo estar comiendo Pero no Ya cuando merma Se siente horrible Andar comiendo Todo el día Pero ahí está echando Sus taquitos en la cocha Miren, su cebollita Su salsa ¿Qué? Su cara Ya no puedo Venga, cocha, venga Así, amigos Vamos a seguir con estos tacos De papa Y en un momento Vamos a ver Qué más agregamos Ya en el camino Agua, agua, agua Agua Campeón ¿Cómo te sientes? Mal ¿Por qué? Siento que voy a vomitar todo En serio, miren Chíquense nada más El estómago del campeón ¿Cómo va? Ahorita que llegamos a la casa Ya vamos directo a la casa Ya estamos ya prácticamente Media hora Esa media hora Vamos a aprovechar Para tomar un poquito de agua Y ya subirnos a la báscula Vamos, campeón Te dije, cocha Esa papilla es efectiva Te infla, machín Como sapo Pero ya estamos a prácticamente Ya minutos de subirnos A la báscula Venga, cocha Y bueno, amigos Ya nos encontramos En la casa Al fin Venimos Casi media hora antes Se lo acordaba esta vez Porque no nos quisimos confiar Por el tiempo Porque la vez pasada Nos quitaron 500 gramos Venimos antes Y ahorita la cocha Para matar A tomar un poquito de agua Chíquense el volumen de esto Pero aguanto Voy pitoso Por el campeonato Voy Toma mi fibra Ahorita en la noche Voy para sacar Todo lo que trae Ahí está Ahí está Muy cansado el coach Mi amor Toma agua Toma agua Es lo que te voy a ayudar Ahorita ¿Por qué lo tapa? No lo tapes Toma agua, mi amor Ahí está Te dije Esa sopita esa Esa es inmortal Esa sopa Fue la que me influyó de volada Unas palabras Antes de que venga el chaparro Te voy a ganar El pinche bofo asqueroso Te voy a ganar Te voy a ganar Ya me pones a hablar Ya, güey Está fácil Está fácil Venga ya Ya solo esperamos al chaparro Y a sus integrantes Sus coach Para el pesaje Así que un momento más Empezamos con eso amigos Amigos venimos En la última peluchín Vamos peluchín 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 Traen madera Traen madera De tragar y tragar Ya vi varios videos Y la verdad Es algo diferente hoy Porque se expresan Dos colosos Mira Paco Mira este cuerpo Tómale 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 A ver ¿Quién es tu favorito ya? La verdad Lo veo muy potente Al nuégado ¿Nuégado? Lo veo potente Al nuégado La neta La neta Voy con el nuégado Si yo estoy lleno Imagínate Si pesa el chaparro A la circa No sé 110.6 110.6 Tumió 3 kilos En de 100 Siempre haciendo buena chamba Hay que confiarse Igual la cocha viene bien hinchada Bueno amigos Vámonos con el pesaje De la cocha Es lo único Pase lo que pase La pasé bien chido La pasé bien chido Arreglaste un asunto de abogado Arreglé un asunto Un choque Por primera vez Ejerciste tu oficio Oficio o carrera Oficio y carrera Hubo un choque Y él lo solucionó La cocha pesó 120.100 Vamos a ver cuánto pesa Déjenme decirles Déjenme decirles Que la cocha Igual viene bien inflamada A la verga Pero tú te pagas No pues igual Inflamada y deforme Y tal vez va a estar en mi camarada Sale, sale, sale Sálelo, cuéntate 3 1, 2, 3 No, wey No No Ahí está 122.900 Cuéntalo Cuéntalo Lo que quedó 2 kilos 800 Nos la volvieron a Pfff Te dije tu pinche picnic 100% Tus pinche táxicas No sirven Para la merda Comprobado Tus pinche táxicas Compraron el copio de go Ya Come más Ya no me minta Ya no me minta Ya no me minta Ya no me anorexica Sus estrategias Lo mete a los pendejos Suba Acuérdate de dulce de almendras que me hizo Dulce de almendras que me hiciste Ya te cojimando Si no tuviera anorexia Estuvieras como yo Silico, estás ahí Pásame mi playera, wey Me ganó otra vez El pinche mantecoso Hay que reconocer, wey Que hiciste un buen esfuerzo, wey La neta, wey No, pero si me... No, pero si me... Como ven contrincante Si, no, como ven contrincante Esta vez Me la pelaste otra vez Va por la niña Este triunfo va por nuestra hija Ay, que gastanada Toda esa maldita furia Finalmente, el chaparro Al fin le ganó En subiendo de peso Jamás le habías ganado No, porque dos veces No le había ganado de la cocha Yo le había ganado Allá en bajando Pero esta vez le gané En subiendo En su zona de confort Así que, pues ni modo No he ganado otra vez Ya, 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 ya Ya quiero cambio de coach Ya mejor, wey Ellos van a botaneros Van a las minches Van a picnic Como ya Mimpy ¡Ja, mame! Estás romántico Estás loquita Estás loquita Ya me estoy viendo Más jodida Que la gárgola ya Has avanzado Con esta sección A ver si alguna vez En un momento Algún del crew Quiere retarte Para quitar de campeonato Si me quiera retar Si me quiera retarte A con tus propios coach Pueden entrar Si, el que quiera Ahí vamos a estar pendientes Para que me quiera retar Así que, amigos Ya saben Video martes De 2 a 3 de la tarde Sin falla En el canal Es un video guantes Ya saben El video anterior Apóyanos Si digas 50 mil Haremos hoy video Con suscriptores Amigos Retando A quien come más rápido Contra la cocha Amigos Reaccionen Ayudan ahí Con las reacciones Para que ese video Se haga La neta Va a estar bien épico Con seguidores Con dilacocha Dejen su like 50 mil likes Y ya saben Que haremos ese reto Así que Nos vemos en un próximo video Amigos Cuídense mucho amigos Adiós ¡Gracias!